La estrategia eléctrica de Audi contempla el lanzamiento de 30 modelos electrificados de aquí a 2025, de los cuales 20 van a ser 100% cero emisiones. Pues bien, a día de hoy la firma alemana ya ha conseguido rellenar un cuarto de esas casillas, contando con nada más y nada menos que 6 modelos cero emisiones. El último en llegar ha sido este Q4 e-tron, que también está disponible con una carrocería de tipo más deportiva, denominada Q4 Sportback. Este es el modelo de acceso o de entrada a la gama cero emisiones de la firma alemana. Un modelo que además sienta un nuevo paradigma dentro de Audi, ya que es el primer vehículo de su historia que monta propulsión trasera. Pero no, esto no va a ser lo que os vamos a contar hoy en este vídeo del periódico La Energía, canal al que por cierto te recuerdo que te suscribas si no lo has hecho ya y que le des a la campanita para activar las notificaciones y que te llegue la alerta de los vídeos que vayamos lanzando, como es el caso de esta prueba del Q4 e-tron. Una prueba que tiene como protagonista a la versión más prestacional y más alta de toda la gama, el 50 e-tron 4, del que te voy a hablar en profundidad y te voy a descubrir todos sus secretos. Así que me dejo de enrollar y comenzamos esta vídeo prueba del periódico La Energía. El Q4 se sostiene sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen, la misma que da vida al Skoda Enyaq y al Volkswagen ID.4, entre otros. Mide 4,59 metros de largo, lo que le sitúa entre medias del Q3 y del Q5, cota que completa con una anchura de 1,86 metros y una altura de 1,61 metros. En el apartado estético propone una silueta más llamativa que la de sus primos de grupo, caracterizada entre otros con una parrilla single frame invertida y completamente cerrada, una línea lateral muy marcada o unas llantas de aleación de hasta 21 pulgadas. Pero si hay un apartado que sobresale de todo este diseño exterior, son las luces. Audi lleva años trabajando en todo lo relativo a las firmas lumínicas y a la tecnología de iluminación. De hecho, hace poco nos ha presentado la tecnología digital LED en el e-tron Sportback. Pues bien, los ingenieros de iluminación, comandados por un español, lo que han hecho en este Q4 es jugar con la personalización. Y es que este todo camino 100% eléctrico es el primero del mercado que nos permite elegir de una manera totalmente configurable la firma lumínica diurna a escoger entre cuatro diferentes patrones que se seleccionan mediante la pantalla central. Tenemos varias opciones para escoger el que más nos guste dependiendo de cómo nos hayamos levantado ese día. Una opción que sólo está disponible si adquirimos las luces Audi Matrix LED en las que además se suma una llamativa animación de entrada y salida tanto en la zona delantera como la trasera. Para terminar este análisis exterior, decir que se puede escoger entre cuatro niveles de acabado. Básico, Advance, S-Line de toque más deportivo y el Black Line que ofrece esta unidad y que enfatiza su aspecto gracias al coloreado en negro de algunos elementos. De puertas para adentro, este Q4 e-tron mantiene la inherente calidad de la marca a la que se suma un salpicadero completamente digital. Salpicadero en el que destacan las tres pantallas que lo componen. La primera es un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas completamente configurable con diferentes vistas y con un buen número de menús relativos al sistema de propulsión 100% eléctrico. Por encima de ella se sitúa un Head-Up Display proyectado en el parabrisas cuya principal novedad es la adopción de funciones en realidad aumentada que nos facilitan la comprensión de la información durante la conducción. Por último tenemos una pantalla central de 10,1 pulgadas completamente táctil que pronto será sustituida por una de 11,6 convirtiéndose así en la más grande que montará un Audi en la actualidad. Desde ella con un funcionamiento muy rápido e intuitivo podemos manejar todas las funciones del vehículo desde la radio hasta la sincronización móvil, navegación, ajustes pero sobre todo tenemos un montón de menús relativos al sistema eléctrico. Desde ella podemos activar o desactivar las funciones como el Range Mode del que os hablaremos más adelante o incluso también activar o desactivar el sistema de recuperación de la energía o ponerlo en modo automático. también podemos activar o desactivar los avisos predictivos e incluso como no conocer el estado de la carga o programar hasta qué capacidad de carga queremos cargar el coche cuando lo conectemos a una toma de corriente. Del mismo modo también tenemos diferentes pantallas relativas a los asistentes de conducción y como os hemos comentado antes desde el exterior podemos tener la posibilidad de elegir el patrón de firma lumínica exterior que queramos. También me quedo con la habitabilidad que tenemos en esta zona delantera con una consola central de tipo flotante que nos permite tener una zona bastante amplia en esta parte inferior en la que podemos colocar nuestros objetos, nuestros enseres personales e incluso disponer de un hueco de carga para el teléfono móvil. Pero si hay que hablar de habitabilidad y de espacio, eso es en la zona trasera. Bueno, acompáñame. Aquí, como buen SUV, el acceso ya veis es cómodo, alto, dada esa distancia libre al suelo y lo que prima, como os decía, es el espacio. ¿Por qué? Porque de los 4,59 metros de longitud, 2,76 se dedican a la distancia entre ejes y eso repercute en un interior o en una zona trasera súper amplia, como estáis viendo. Tenemos, con un asiento del conductor para una persona de mi estatura, 1,79, tenemos fácil toda una mano, por lo menos la mía, son unos 10-12 centímetros los que tenemos en el hueco para las rodillas con respecto al respaldo, pero es que la cabeza también tiene un muy buen hueco. Si hablamos de la anchura, 3 adultos podrán viajar con bastante facilidad. ¿Por qué? Porque el del centro, al carecer de un túnel central, ya que no hay un túnel de transmisión y las baterías están colocadas en el fondo plano, tiene un buen espacio para colocar los pies. Aún así, el respaldo será un poquito más duro e incómodo que los dos exteriores. A modo de confort, tenemos salidas de ventilación, dos puertos USB de tipo C, una toma de corriente de 12 voltios y climatización independiente. Como veis, un confort trasero muy alto. En cuanto al maletero, ofrece unas proporciones muy cúbicas, con un volumen de 520 litros ampliables a 1.660 cuando se abaten los respaldos posteriores, en una proporción 40-20-40 y bajo el piso cuenta con un doble fondo ideal para guardar los cables de carga. En marcha, como te hemos comentado, este es el primer Audi de la historia en tener propulsión trasera y es que las versiones 35 y 40 montan un único motor en el eje trasero. Pero nosotros nos hemos decantado, como ya te hemos dicho, por la versión más prestacional y más alta dentro de la gama, el 50 e-tron 4, cuyo nombre ya te indica que en el eje delantero monta un segundo motor eléctrico para otorgarle esa tracción total y ya de paso generar la máxima potencia del modelo actualmente, 299 caballos de manera conjunta con un par máximo de 460 Nm de par. Esto le permite, pese a tener un peso de 2,2 toneladas, cifrar un 0 a 100 de, ojo, 6,1 segundos y limitar la velocidad máxima, no necesitamos más, a 180 km por hora. Tenemos un vehículo que responde de manera muy viva y muy rápida al acelerador, sobre todo cuando nos vamos al Drive Select, seleccionamos el modo dinámico y aceleramos. Ya habéis visto la contundencia que tiene y es que con este programa es con el que los dos motores van a estar trabajando siempre de manera conjunta, al unísono, para darnos las mayores prestaciones. Tenemos otros modos de conducción, como ya os hemos enseñado en el interior, el Efficiency y el Confort, el auto, el Dynamic y el individual. Pero con el dinámico es con el que tendremos las máximas prestaciones y esa máxima respuesta. Y además será el modo en el que más fácil tendremos la posibilidad de que la tracción 4 siempre esté activa, porque los dos motores van a estar prácticamente funcionando siempre. En lo que a comportamiento se refiere, la verdad es que la plataforma MEB del grupo Volkswagen está perfectamente ajustada. Ofrece una rigidez torsional muy buena y eso repercute en una agilidad muy alta dentro de este coche. De la terna que hemos podido probar, incluido el ENIAC, el ID.4 y este, para mí, el que tiene mejor puesta a punto es este Q4. A ello también se beneficia de una dirección bastante directa, en carretera secundaria es muy buena, transmite mucha información e incluso de un tacto de los frenos muy natural. No vais a encontrar ningún tipo de suspensión adaptativa, ningún eje trasero ni nada. Pero nos quedamos con el tacto de la dirección y sobre todo con el de los frenos, de los que ahora os hablaré. A esta agilidad también influye el hecho de montar en el suelo, en el piso, en el fondo plano, las baterías. Y eso reduce el centro de gravedad significativamente. Unas baterías que, en el caso de este 50 e-tron, son las más capaces dentro de la gama. 82 kWh de capacidad bruta, 77 útiles, lo que le permite a Audi homologar un recorrido eléctrico de 486 kilómetros, a razón de 18,1 kWh a los 100 de consumo medio. Nosotros, en conducción real, no hemos sido capaces de bajar, en ciclo mixto, por todos los escenarios posibles, carretera rápida, ciudad y carretera secundaria, de los 22,5 kWh a los 100. Y ojo, si vuelves a abusar del modo dinámico, vas a ver que no vas a bajar de los 27, 28 e incluso rozar los 30 kWh. Con eso, concluimos que, en condiciones reales, vas a poder estar realizando unos 350 kilómetros de recorrido, lo cual no está nada mal, porque si tenemos en cuenta que un usuario va a realizar 50 kilómetros diarios, pues podrás estar prácticamente una semana sin cargarlo. Ahora bien, si lo que quieres es aumentar ese rango, podrás siempre circular por ciudad y rebajar el consumo a unos 18 kWh a los 100 aproximadamente y sobrepasar ya los 420 kilómetros, que es un muy buen dato. Para ello, en este escenario, también puedes hacer uso de la frenada regenerativa. De manera automática, el sistema lo deja en modo auto. Ya habéis visto que se puede seleccionar mediante la pantalla, pero también lo puedes dejar en off y ser tú el que gestione esa frenada. Tienes tres modos o tres intensidades que se gestionan mediante las levas situadas tras el volante. Tenemos el menos y el más a la derecha. Pero a ellos se une, si le doy aquí, un modo B, que es el de mayor intensidad, sería el cuarto. Con él, lo que tenemos sería lo más parecido a una conducción de un solo pedal. De hecho, las luces de freno, tanto con el tercer modo como con este modo B, se encienden ya que la frenada es mucho mayor. Por cierto, os tengo que decir en este punto que la capacidad de frenada, lo que os decía antes, es bastante buena, bastante natural. Y eso que en el eje trasero montamos tambores. Ojo, esto no es nada negativo, sino que podría entender a desgastarse un poco más que si montásemos discos ventilados. Pero en el caso de que te quedes sin autonomía, como está siendo mi caso ahora mismo, siempre puedes optar por llegar a un cargador rápido y conectar este Q4. Y sí, ahí esa salida es la que me permite entrar al cargador rápido al que me quiero dirigir y con el que ya os voy a contar los últimos detalles de este Q4 e-tron 54. O mejor dicho, Q4 50 e-tron 4. Una amalgama de nombres y siglas que al final os acabaréis por acostumbrar. Si esto te pasa, has de estar tranquilo. En marcha tenemos un modo denominado Range, que limita algunas funciones, como el climatizador y también la velocidad punta a 90 km por hora. Pero es que si además llegas a puntita de carga, ya ves, siempre puedes optar por cargadores rápidos, como es el caso de este nuevo Hub, inaugurado por Endesa y que os contamos toda la información en nuestra web, en el periódico de energía. Pero es que este Q4 admite cargas en corriente continua, cargas rápidas, de hasta 125 kW, lo cual nos permitirá tener el 80% de la carga en menos de 45 minutos, unos 40 aproximadamente. Si lo conectas a una corriente y a una toma de corriente alterna, podrás llenar el 100% en unas 7 horas, siempre y cuando sea trifásica de 11 kW. Ahora bien, si llegas muy al límite y lo conectas en una toma doméstica, ya te tocará esperar casi día y medio para obtener esos 77 kW de carga útil. En definitiva, Audi abre las puertas a la electrificación con un modelo compacto, pero con una gran amplitud interna y sobre todo con una dinámica de conducción que para mí es la mejor de los modelos que emplean la plataforma MEB. Los ingenieros de Audi han sabido poner su granito de arena para ofrecer una puesta a punto del chasis espectacular. Cierto es que no te vas a encontrar suspensiones adaptativas ni un eje trasero direccional, pero con lo que trae este modelo, la verdad es que cubre las necesidades del conductor que opta por él. Un conductor que si bien quiere acceder a esa electrificación dentro de la marca de los 4 AOROS, a lo mejor no opta por esta versión 50 e-tron 4. ¿Por qué? Porque unida al equipamiento más básico cuesta ya 60.000 euros, lo cual implica que no pueda introducirse dentro del plan MOVES 3 de ayudas gubernamentales. Entonces, plan al que sí pueden entrar las versiones más básicas, el 35 y el 40, que tienen un precio en el caso del 35 con el acabado más básico de unos 45.800 euros. De ahí, si le quitamos el plan gubernamental de ayudas, 7.000 euros menos, 38.800 euros aproximadamente, lo cual ya sí es una democratización premium de la electrificación. Yo, si pudiera, optaría por el 40 con el acabado S-Line y, lógicamente, unida a la batería, es inherente, está dentro de esa motorización, el 40. ¿Por qué? Porque es con el que más autonomía vamos a tener, 520 kilómetros homologadas, que luego, en función de lo que hemos conducido con este motor, probablemente se quede en unos 450, que ya es un muy buen rango. Pero bueno, lo que voy a hacer ya es ir abriendo mi toma de carga. Ya he configurado este cargador. Y lo que vamos a hacer es despedirme ya hasta el siguiente vídeo del Periódico de Energía, canal al que te recuerdo que te suscribas, que le des a like si te ha gustado el vídeo, que actives la campanita y que cualquier duda, que tengas o sugerencia o comentario, nos la pongas por aquí abajo. Creo que me he quedado aquí un poquito corto, vamos a cargar y nos despedimos hasta el siguiente vídeo en el Periódico de Energía. Adiós. 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 ¡Gracias!